Ya como dos, tres veces plantee que se tenía que hacer un análisis sobre los contenidos y sobre la actitud de los columnistas y articulistas de los periódicos. Les he dicho que ayudaran a hacer la tarea para darnos cuenta cómo se ejerce la libertad de expresión de prensa en México, porque es una falsedad, ni siquiera en eso hay honestidad intelectual, el decir que no hay libertad de expresión, que no se garantiza la libertad de prensa, que está amenazada la libertad de prensa, lo acaba de decir el director fundador de El Universal y que va a él a defender la libertad de prensa, la libertad de expresión. Nunca se había atacado tanto desde el tiempo del presidente Madero a un presidente como ahora y nunca se había garantizado a plenitud la libertad de expresión. No ha habido censura, ninguna represalia en contra de nadie, no se ha perseguido a nadie de los medios de información. Lo que pasaba anteriormente, lo que hicieron con Gutiérrez Vivó, con Carmen Aristegui y con muchos otros, además por convicción nosotros nunca jamás limitaríamos la libertad de expresión, ninguna de las libertades. ¿Qué es realmente lo que está pasando entonces? Pues es lo contrario, es un ejercicio pleno de la libertad. Los que antes callaban como momia ante el saqueo, ante las atrocidades cometidas por los gobiernos anteriores, ahora gritan como pregonedos y ejercen a sus anchas la libertad. Por eso es importante tener datos, argumentos. Y yo ayer le pedí a quien me ayuda a llevar mis redes sociales, que es una persona, Jessy, me ayuda a colocar mis textos en Facebook, en Twitter. Le pedí que me hiciera un análisis de los artículos de ayer y de las columnas de ayer de, creo, seis periódicos, ocho periódicos, y quiero mostrarles el resultado para que vean cómo está realmente la situación. Vamos a mostrar, se les va a entregar este informe, pero también lo voy a subir a mi Face y al Twitter, para que cualquiera pueda revisarlo, analizarlo y verificar si es cierto o no. Ojalá y más adelante, ya con esta metodología, se pueda hacer lo mismo, no para limitar la libertad, sino para actuar con profesionalismo y con objetividad y no mentir, sino saber que estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de México, porque parte de la transformación es garantizar a plenitud de las libertades. Entonces, vamos a ver si podemos ampliarlo, porque oprésame el micrófono. Este es el financiero, es la columna, ¿cómo se llama? El autor de la columna, el título, el tema que se trata, de todos ellos cuáles son menciones positivas a la 4T, neutrales. De todos los articulistas del financiero ayer, uno positivo, tres neutrales y nueve neutrales. Ese es el financiero. Ese es el financiero. Cero positiva. Cero positiva ayer, de todas las columnas. ¿Cuál es? ¿Cuál es el lema del universal? El gran diario. Neutral, dos. Negativas, diez. Y lo mismo, aquí están las columnas, los autores. Ya eso, ya les toca a ustedes, ya revisarlo. El economista, igual, positiva, una. Marco Amares, no lo conozco. Neutral, una. Negativa, siete. La jornada. La jornada. Positiva. Positivas, cinco. Y nos tratan bien. Neutral, tres. Negativa, cero. Excelsior. Positiva. Positiva, dos. Neutrales, cinco. Negativas, cinco. Negativas, once. Adelante. El heraldo. Positivas, una. Neutrales, cinco. Negativas, cinco. Negativas, siete. Milenio. Positivas, uno. Jorge Cepeda Patterson. Pues es garbanzo de la libra, por eso lo menciono. Neutral, dos. Negativas, doce. En milenio. Reforma. Positiva, cero. Neutral, cero. Ahí no hay medias tintas. Negativas, cero. siete. Esto es ayer. Totales. Se revisaron 148 textos. de esos 95 sobre 4T. O sea, la mayoría. tecnología. Somos clientes, predilectos, preferidos. Positivas, once. doce. Neutrales, veintiuno. Negativas, sesenta y tres en porcentajes. Opiniones sobre la 4T del total de las columnas y de los artículos. 64.2, somos el objetivo principal. Positivas, 10.6. Neutrales, 23.1. Negativas, 66.3. Ya lo demás es que de todos los articulistas, sólo el 10 por ciento, son mujeres. Esto nada más es para mostrar otra contradicción de cómo se envuelven en la bandera del feminismo y en sus diarios no tienen participación las mujeres. Bueno, lo quería mencionar porque esto ayuda mucho a entender lo que está sucediendo y me llena de orgullo y me llena de orgullo, porque esto no había pasado en mucho tiempo. Los medios, la prensa siempre o estaba vendida o estaba alquilada al régimen. Y esto es nuevo, algo para celebrar y va a ser invariable el respeto a la libertad de expresión. Nada más lo quise señalar para que no confundan, para que no manipulen, porque esto es excepcional. Miren, cuando el general Calles tuvo que irse, el jefe máximo, después de tener un dominio casi absoluto de la política en México, por eso se conoce el periodo como el maximato, el general Cárdenas, el general Cárdenas toma una decisión y se tiene que ir al exilio del general Calles, después de mucho tiempo de dominar la vida pública. Pues se va al exilio del general Calles y la prensa de ese entonces de inmediato se alinea y se olvidan del general Calles. Así ha actuado siempre la prensa. Las excepciones son desde luego el periodismo libre, inteligente, porque estamos hablando de los mejores periodistas que han habido en la historia, es el periodismo de la época de la reforma y de la República Restaurada, de la época de Francisco Zarco. Ese es el mejor periodismo, completamente libre, además con debates interesantísimos. El periodismo era una escuela para la formación política en aquel entonces, eso es una excepción. Luego viene la decadencia, la persecución de los periodistas durante el porfiriato. Luego viene una época de periodismo heroico, la de los Flores Magón, la de Daniel Cabrera, de periodistas que enfrentan al régimen. Y luego de nuevo la decadencia con Huerta, tanto intelectuales que yo llamo orgánicos, como de periodistas como de periodistas con posturas de subordinación al régimen autoritario, el que le había quitado la vida al apóstol de la democracia. Bueno, pero antes de lo de Huerta, la campaña contra el presidente Madero en la prensa también fue infame, todos en contra, para crear las condiciones del golpe a favor de Huerta. Y posteriormente ya una prensa completamente alineada al régimen. Les comentaba este episodio de la historia de los años 20 y 30 del siglo pasado con el presidente y hasta ahora, porque no estaba así en el sexenio pasado, así estaba el Universal, así estaba el Reforma. No. Y imagínense, con Salinas menos, es con nosotros. Pero qué bien que estamos viviendo este momento estelar en cuanto a las libertades.